A pocos días de haber llegado con su nuevo nombramiento, el comandante Joaquín Martínez Aguilar, como jefe de región de la Guardia Civil Estatal en la Zona Media, realiza el acercamiento con autoridades de los 12 municipios para continuar con la coordinación para las acciones de seguridad en cada uno de ellos. Al asistir a la reunión de seguridad en el municipio de Ciudad Fernández, Martínez Aguilar señaló que ya inició el recorrido por toda la región. Pues vamos a sumarnos aquí al equipo de seguridad que hay en los diferentes municipios y coordinarnos con todos los tres niveles de gobierno. Ya estamos recorriendo los municipios, presentándonos e implementando dispositivos de trabajo. Destacó que el principal objetivo es sumarse a todas las corporaciones municipales de manera coordinada en favor de la ciudadanía. Vamos a apoyar, a sumarnos a los trabajos de seguridad en los diferentes municipios de la Zona Media y estamos aquí para dar la atención a la ciudadanía correspondiente como debe de ser. Nosotros nada más venimos a sumarnos a trabajar aquí en la Zona Media y prestar todo el apoyo a la ciudadanía. Añadió que se busca que cada acción esté enmarcada en los derechos humanos, tanto de los elementos que sirven como de la propia población. Pues la coordinación, el enfoque de los operativos, continuar y seguir respetando los derechos humanos de cada ciudadano, toda la intención de trabajar. Estamos trabajando en el marco de la legalidad que nos lo permite, respetando los derechos humanos de cada ciudadano en cada trabajo de seguridad que estamos realizando. Finalmente llamó a la ciudadanía a que en caso de ser víctimas de algún hecho de inseguridad, puedan llamar a los números de emergencia como el 911. Vamos a la orden con todo gusto, cualquier situación de emergencia es marcada en 911 y están nosotros dispuestos para responder inmediatamente a las emergencias. El nuevo jefe de región anteriormente se desempeñó como delegado de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Región Media, en donde gracias a su labor se ganó el reconocimiento y confianza de algunos grupos de la sociedad. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.